El Viento El Viento El Olé de los Doñanas La Medalla de los Ecos Y de Bruna la Juliana La luna pinta de planta Los surcos de los senderos Los surcos de los senderos La luna pinta de planta Los surcos de los senderos Y en los lucios de agua clara Se resvean los luceros Se resvean los luceros Me voy quedando dormido Mientras suenan por el aire Sevillana de Rocío Que todo el mundo se sabe Cantaba La salve de los romeros El Olé de los Doñanas La Medalla de los Ecos Y derrumba la Juliana Perfile de amanecer Pregón a la luz del día Pregón a la luz del día Perfile de amanecer Pregón a la luz del día Mientras que los carreteros Un hielo huella la vida Un hielo huella la vida Siga la guitarra No se cansa Sigue llamando al recuerdo Y relíao en la manta Se escabecean los sueños Cantaba La salve de los romeros El Olé de los Doñanas La Medalla de los Ecos Y derrumba la Juliana Donde la vida No alcanza Esa marisma del cielo Esa marisma del cielo Donde la vida No alcanza Esa marisma del cielo Por los amigos Del alma Mi verso más rociero Mi verso más rociero Es de mano de gola Que es abaflor del romero Y a veces el llanto provoca Vivando los recuerdos Cantaba La salve de los romeros El Olé de los Doñanas La Medalla de los Ecos Y derrumba la Juliana El Olé de los Doñanas Y derrumba la Juliana